Muy buenos días, bienvenidos a Salud al Día. Yo soy Lili Benavides y estoy muy contenta porque estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la señal de Canal 28 para todo el estado de Nuevo León y también a través de la señal de Somos el Valle para todo el sur del Valle de Texas. Quédese con nosotros porque el día de hoy tenemos un programa en el que si usted no se identifica, yo creo que alguien de su familia sí. Hoy vamos a hablar sobre gafas, lentes de contacto o cirugía láser de la vista, todos los problemas más comunes de la visión, qué podemos hacer, con quién debemos ir. Todo esto lo vamos a estar analizando durante esta hora del programa y nuestros especialistas ya están listos para ayudarnos a contestar todas las dudas y preguntas que tengamos en el transcurso del programa. Ya sabe que las líneas de Canal 28 están siempre a su disposición, nos puede marcar al 81-2020-8865 o también nos puede mandar un mensajito de texto a nuestro WhatsApp que es el 812-611-3535. Pónganos su nombre, su pregunta, su duda, su comentario y en el transcurso del programa, bueno, pues estaremos resolviendo estas dudas, nuestros especialistas nos ayudarán a contestarlas. Pero antes de entrar de lleno con el programa, pues ya sabe que hoy es lunes, lunes sin carne y en mis redes sociales, Lili Benavides C, en Facebook y en Instagram ya está lista la receta del día de hoy que es una receta deliciosa, estoy segura que a todos ustedes les encantará cuando la realicen. Es una deliciosa sopa de tortilla, pero hecha de una manera mucho más saludable. Aquí están apareciendo los ingredientes en pantalla que son ingredientes muy sencillos como tomate, cebolla, chile ancho, agua o caldito de verduras que tengamos por ahí, condimentos como la sal, como el orégano, tiritas de tortilla, aguacate y bueno, pues creo que queda justo para el día de hoy que se nos antoja algo así como una sopita, como un caldito. Bueno, pues, ¿qué le parece si va a mis redes sociales? Lili Benavides C en Facebook o en Instagram y ahí puede encontrar el paso a paso de esta receta y si le gustó, pues platíqueme ahí cómo le quedó, qué le pareció a su familia y qué tal, si usted tiene alguna otra receta de Lunes sin Carne, pues mándemela para aquí compartirla con todos los que estamos a favor de este movimiento. Y bueno, pues, sin más preámbulos, ¿qué les parece si vemos esta cápsula que hemos preparado para ustedes para iniciar este programa? Las gafas de diferentes características siempre han sido la respuesta más antigua y sencilla para resolver problemas de visión, pero por diferentes motivos, ya sean estéticos, funcionalidad o comodidad, muchas personas deciden no usarlos y van en busca de otras alternativas. Los lentes de contacto surgieron como una de las primeras alternativas a los anteojos y su popularidad creció rápidamente. Sin embargo, su uso implica mucha disciplina e higiene. Además, implica no abusar de ellos, ya que un uso demasiado prolongado puede traer otros tipos de trastornos como sequedad, enrojecimiento y algunos aún más severos, como la generación de hongos y bacterias que pueden llegar a lastimar el globo ocular. Por otra parte, la cirugía ha evolucionado y se ha consolidado como una buena alternativa para los defectos de refracción. A diferencia de los anteojos y las lentes de contacto, producen una corrección del defecto óptico que permite prescindir de estos elementos externos y en ocasiones de forma definitiva. Las nuevas técnicas hacen que se realicen en menor tiempo, sin dolor y con una recuperación cada vez más pronta. Actualmente, la corrección quirúrgica de la miopía, el astigmatismo e hipermiotropías moderadas se realiza a través de una técnica muy precisa denominada LASIK, o queratomileusis asistida con eximer láser, mediante la cual se realiza una ablación o moldeo de la córnea que permite corregir las alteraciones del sistema óptico en su totalidad. Es con anestesia tópica en gotas y corrige el formato y las alteraciones corneales en pocos segundos y en forma totalmente indolora. 30 minutos después de la cirugía, el paciente se retira a su casa con una visión aceptable, la cual seguirá mejorando durante las siguientes 48 horas y con molestias menores que se logran aliviar con el uso de gotas. El oftalmólogo, al considerar la actividad y estilo de vida, propone si el defecto puede ser corregido mediante el uso de anteojos y o lentes de contacto o bien se justifica la realización de una intervención quirúrgica. Sin embargo, y en definitiva, el paciente es el único que puede decidir entre usar gafas, lentes de contacto o programar su cirugía. Bueno, pues, ¿qué le parece todo lo que estuvimos viendo en la cápsula? Y bueno, pues, este es un tema que, como le decía en un inicio, yo creo que todos estamos familiarizados con él. Si es que ustedes no utilizan gafas o lentes o tienen algún problema de la vista como su servidora, pero toda mi familia, mis hermanos, mis papás, todos utilizan lentes, anteojos desde muy temprana edad. Y bueno, pues, este es algo que es muy bueno conocer y que el día de hoy vamos a aprender y por eso vamos a hablar sobre esta salud ocular. Y si usted tiene dudas, le repito que están a nuestra disposición y a su disposición las líneas de canal 2881-2020-8865 por si tiene alguna duda y que le quiera hacer alguna pregunta a nuestros especialistas que aquí ya me acompañan y voy a tener el gusto de presentárselos. Primero les voy a presentar a la doctora Carla Chancón, quien ella es oftalmóloga, cirujano-oftalmóloga y especialista en el segmento anterior. Muy buenos días, doctora. Y también les voy a presentar al doctor Adolfo René Morales González, también quien es oftalmólogo, especialista en glaucoma y también en el segmento anterior. Muy buenos días, doctor. Gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y bueno, quisiera primero empezar este tema preguntándoles por qué creen que es importante hablar sobre la salud ocular. Primero las damos. Buenos días. Pues es importante hablar sobre la salud ocular porque hay que saber que hay ciertas enfermedades que a veces no sabemos que las tenemos, no nada más del ojo, ¿verdad? En general. Pero bueno, que no sabemos que las padecemos hasta que vamos a consultar con alguien, con un especialista o a veces con un médico general que hace la detección y ya lo hace la referencia. Y a veces estas enfermedades, si no son detectadas oportunamente, pueden causar una lesión definitiva o una pérdida visual definitiva. Ok, ok. Sí, es muy importante y aparte es uno de los sentidos, pues, principales, ¿no? No es nuestra vista. Sí, precisamente la incapacidad visual es de las que en porcentaje inhabilita mayor a las personas. Ok. Entonces, lo que dice la doctora, es súper importante que un paciente que ocupe lentes no solamente vaya a checarse una óptica, porque ahí es la oportunidad de ver con un oftalmólogo, dicen que los ojos son la ventana del alma. Así es. Y también es la ventana de la salud en general. Ok. Hay muchas enfermedades que se pueden detectar en una revisión oftalmológica, cosa que no la haces cuando vas a verte unos lentes. Claro, claro. Y eso es algo bien importante, doctor, y me gustaría que lo tomáramos en cuenta porque es muy cierto, es muy común que vayamos, por ejemplo, a un centro comercial el domingo, a una plaza, y en estos negocios donde dice, de negocios como de ópticas y demás, bueno, casi siempre vemos algún letrero donde dice examen de la vista o consulta gratis o demás. Entonces, ¿a dónde nos recomiendan ir como principal o primera pregunta de si nosotros tenemos alguna duda o estamos como teniendo alguna falla en nuestra visión o detectamos algo que no teníamos, ¿es bueno acudir a estos lugares? Sí, definitivamente sí. Se busca una óptica que tenga un optometrista calificado, de preferencia que sea un licenciado en optometría. Ok. Y ellos deben de estar capacitados para referir a un oftalmólogo en caso que lo vea necesario. Ok. Y como paréntesis, cualquier persona arriba de 40 años no debe ir a una óptica, debe ir con un oftalmólogo. Ok, cualquier persona arriba de 40 años. A los 40, eso es, pero es una regla de oro que va a salvar muchos ojos. Ok, muy bien. Entonces, apuntemos por ahí. Y bueno, ¿a qué edad es importante? Bueno, ya dijimos que a los 40, bueno, ya es como un requisito de esta edad, pero ¿a qué otra edad es importante acudir? ¿Desde qué edad acudir al oftalmólogo? Es importante casi que desde que nace la persona. Ok. Que ya se hace más en conciencia los pediatras, ya nos los están refiriendo, o nos están pidiendo que vayamos a los cuneros a ver a los bebés para detectar si no nacieron con alguna malformación, que pues a veces ellos no la pueden detectar porque no tienen los equipos especializados. Entonces, ¿a qué edad? Pues bueno, obviamente a veces dice uno, bueno, tengo mi bebito, no. Bueno, yo le sugiero que al entrar a la guardería o al entrar a kinder, se debe de hacer una valoración oftalmológica, obviamente por un oftalmólogo, en este caso si es niño, por un oftalmólogo pediatra, para poder saber si el niño no tiene algún defecto de necesidad de lentes o alguna otra patología, cuando los papás lo hayan detectado, suele suceder, que a veces van antes porque que el niño se le desvía el ojo, o que parpadea mucho, o que hace así, o sea que junta los ojitos, pero la edad es en la infancia, ¿verdad? Claro. O sea, es muy importante a los 40 años debemos, o sea, a partir de los 40 años es ya, ya es regla, exactamente, pero a qué edad empezar, pues a la edad escolar, kinder, pre-kinder más o menos, así es, entre los 3 y 4 años, y ahí entre paréntesis cualquier oftalmólogo puede atender niños, y ya si es un problema más especificado ya se deriva a un oftalmólogo pediatra. Pediatra, claro. Y bueno, ahí es algo, una pregunta que me surge, siempre vemos, y ahorita vamos a hablar sobre un poquito más detallado este examen de la vista, pero estamos diciendo edades de entre 3 y 4 años, ¿es necesario leer para acudir a un examen de la vista? No. No. Es que es un examen objetivo. Ok. Sobre el examen que se hace sobre el niño, se puede determinar si ocupa lentes o no. Ok, perfectamente. Entonces, es importante porque a veces tenemos muchas dudas o creencias que, como siempre, cada lunes aquí en Salud al Día hablamos sobre ellas, y pues estamos mal informándonos de este tema. Bueno, ahorita vamos a ir a un pequeño corte, pero quédese con nosotros, porque regresando al corte vamos a hablar un poquito más a detalle sobre estos exámenes de la vista, qué es lo que se puede detectar en ellos, y también vamos a conocer un poco sobre cómo está formado nuestro ojo, un poquito de anatomía para entender un poco estos problemas. Quédese con nosotros, ahorita regresamos a Salud al Día. Y bueno, pues el Lili Tip que les tengo el día de hoy es uno de los ingredientes de la receta que tuvimos del lunes sin carne, que es el tomate, que bueno, pues ya sabemos que contiene muy poquitas calorías, 100 gramos proporciona solo 18 calorías, ya que la mayor parte de su peso, un 95% corresponde al agua. Su sabor agridulce es debido a una pequeña cantidad de azúcares simples y algunos ácidos orgánicos como el cítrico y el málico. Destaca por su contenido en el trío de vitaminas antioxidantes C, E y A, además de vitaminas B1, B6 y B9, mejor conocida como el ácido fólico. Además, también es conocido por su gran cantidad de licopeno, que es un pigmento carotenoide con efectos antioxidantes que le confiere su atractivo color rojo. Así que, bueno, pues el tomate yo creo que es uno de los ingredientes que nunca falta en nuestra despensa y hay que seguir consumiéndolo tanto como ingrediente de preparaciones, pero también en las ensaladas o puede ser una rica colación con un poquito de limón y sal. Bueno, pues tenemos muy poquitas calorías en esta verdura. Y bueno, pues vamos a seguir platicando. Estábamos platicando aquí en el primer bloque con mis invitados acerca de la importancia de acudir con un oftalmólogo. Pero me gustaría que nos explicaran un poquito, doctores, cómo está compuesto nuestro ojo. A veces también la gente nos referimos, oye, traigo algo, me duele lo blanquito, me duele lo del color. Entonces no sabemos cómo referirnos, ¿no? Entonces estaría muy bien que aprendiéramos el día de hoy cómo está compuesto nuestro ojo. El ojo, el globo ocular, que es el término, se encuentra ubicado en la cavidad orbitaria, que es la que está aquí en los huesos. Está cubierto externamente por los párpados, tanto superior como inferior, las pestañas. Y luego ya empezamos hacia adentro. La anatomía del globo ocular en sí está córnea, que es la parte delantera como transparente. Yo le digo a mis pacientes como la parte de un reloj transparente. Claro, que estamos viendo ahí en la pantalla. Así es, vemos la córnea. Ajá. Atrás de la córnea está un espacio lleno de líquido, que es el humor acuoso, que se le llama cámara anterior. Ajá. Después sigue la pupila o el iris, ¿verdad? Porque la gente lo conoce más como lo de color, ¿verdad? Ajá. Y ahí es donde está el iris, se llama. Y ahí está la pupila, ¿verdad? Obviamente. Detrás de ahí sigue el cristalino, que tiene su nombre, porque es transparente la mayor parte de nuestra vida. Después del cristalino sigue la cámara posterior del ojo. Ajá. Esta cámara posterior tiene también un líquido viscoso que se llama humor vitrio. Ok. Y después, bueno, conformado hasta el fondo está la retina, que son varias capas. Tiene la retina y nervio óptico. Ok. Por fuera lo que cubre el humor vitrio se llama esclera, que es lo blanquito. Que es lo blanquito. Lo que la gente dice lo blanquito. Y eso está cubierto o revestido por la conjuntiva, que es el pellejito que le dice la gente. Ok, ok. Y es donde se forman los terigiones, que la gente conoce comúnmente como carnosidades. Ok. Esto, bueno, en general así es como está conformada la anatomía del ojo. Del ojo, ok. Y bueno, en este, ya conociendo cómo está ahí nuestro ojo y todas las partes que muy bien nos las explicó la doctora Carla, se puede considerar que los padecimientos más comunes, mucha gente, tenemos ya en nuestro vocabulario algunas palabras como miopía, como astigmatismo, muy comúnmente, pero ¿se pueden considerar como enfermedades, como padecimientos? Pues no, no como enfermedades, más que nada es un defecto refractivo. Ok. O sea, un ojo que no tiene graduación es un ojo hemétrope y ese está en cero. Ok. Entonces de ahí, ahí partimos, es la hipermetropía, la miopía, o sea, el astigmatismo. Ok. Y de ahí es como se corrige. Muy importante que decía la doctora, la detección de un niño que tenga una hipermetropía de ciertos grados, a los 3, 4 años probablemente no ocupe lentes, pero un niño que tenga una miopía, a esa edad se va a ocupar lentes. Ok. Por eso la importancia de la detección temprana. Claro, claro. El astigmatismo también dependiendo de qué número de astigmatismo es, es si se van a ocupar o no lentes. Ok. Ok. Y bueno, he conocido a muchas personas que tienen niños y luego nos dicen o hacen esta aclaración de, no, bueno, él tenía lentes pero luego ya se curó, ¿verdad? En su etapa adolescente o adulta. Esas son las hipermetropías. Ok. Que son los que van creciendo, el ojo va madurando y también va creciendo y va disminuyendo el número de la hipermetropía. Ok. Al contrario de la miopía, que ellos pues toda la vida van a usar lentes. Ok, va aumentando, digamos. Gradualmente con la edad. Gradualmente con la edad. Ok, ¿qué otros padecimientos o qué otros defectos podemos tener en la vista que no conocemos? Bueno, estos son los más comunes, pero ¿qué otro podemos tener? Pues vamos a hablar de los defectos refractivos en lo más común. A nivel temprano, en la edad temprana, son los tumores, que es muy raro, que son los que detectan los pediatras recién nacidos. Los defectos refractivos extremos. Gracias a Dios las enfermedades como catarata congénita, glaucoma congénito, todas las enfermedades congénitas de los ojos son un porcentaje muy bajo. No estamos en una población donde se presente muy grande. Ok. Ok, muy bien. Y bueno, en el, por ejemplo, en las palabras o los errores que veíamos ahorita de refracción de la miopía y el astigmatismo, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? La diferencia en general, pues sí, es una pregunta muy buena. Los pacientes nos preguntan, ¿qué es miopía? Y ¿qué es hipermetropía y el astigmatismo se les olvida? La miopía es, en términos generales, dificultad para ver de lejos. De lejos. De lejos. ¿Por qué? Digo, porque pues tiene, porque pasa esto, ¿verdad? Porque el paciente es miope. Aquí es porque la imagen al entrar a través de los medios transparentes del ojo, que ya lo mencionamos, la imagen debe de caer normalmente en la retina, en el área de la mácula, que son los conocidos bastones, debe de caer ahí. Cuando el paciente es miope, cae ligeramente la imagen adelante, una forma de decir caer, pero se refleja ahí. Puede ser por muchas causas, también puede ser a veces porque el ojo es ligeramente más grande que el normal. Ok. Entonces, se necesita un anteojo para hacer que la imagen caiga donde debe de caer. Y el hipermétrope, que es lo contrario, por así decirlo, el paciente no ve, depende de la graduación, no ve a veces ni de lejos ni de cerca, pero principalmente el hipermétrope es el que le dicen la vista cansada. Ah, ok. Sí, 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 es muy común escuchar ese término. Yo uso lentes porque tengo vista cansada, así dicen gente joven o gente antes de los 40 años. Y ese hipermétrope es porque la imagen cae por detrás de la retina, o sea, se proyecta más atrás, entonces hay que usar un lente para adelantarlo y que lo ponga exactamente en el área visual que debe de ser. Ok. Y el astigmatismo está dado por la curvatura principalmente, digo, también hay astigmatismo de lente, por la curvatura corneal y en general ese se mide en grados, por eso de repente en las recetas de lentes traen un numerito y un grado, los pacientes preguntan, bueno, ¿y eso qué es? Es porque si vemos la córnea como un transportador, recordando la primaria, se mide en grados de 0 a 180 grados y depende en el grado donde cae, donde está un poquito más traccionada la córnea o más diversificada, es el eje que le llamamos y por eso tiene esa medida, que debe de ser exacta porque si no se corrige también como debe de ser, pues no le van a servir los antiofos. Ok, muy bien. Y están combinados, o sea, puede haber miopía y astigmatismo y también puede haber hipermetropía y astigmatismo o puro astigmatismo o pura miopía o pura hipermetropía. Sí, eso es muy importante aclarar porque es cierto, a veces hay personas, oye, yo tengo en un ojo miopía, en otro astigmatismo y tanto de uno y tanto del otro, ¿no? Entonces es importante conocerlo. Doctor, también le quisiera preguntar, antes de pasar al examen, otro de los padecimientos muy importantes aquí en México es el glaucoma, en el que también usted se especializa. Sí, claro, es glaucoma, catarata y retinopatía diabética. Ok. Esas son las tres principales causas de ceguera en el mundo y en México también. Bien, claro. Entonces ahí es donde es muy importante el examen de la vista, porque se puede detectar si hay un inicio de glaucoma, un inicio de catarata o un inicio de retinopatía diabética, que sería lo ideal. Claro. Todos queremos que llegue un paciente con la enfermedad inicial, no con la enfermedad al final. Exacto, y como siempre decimos aquí en Salud al Día cada lunes, pues entre más temprano sea esta detección, vamos a tener un mejor pronóstico y además un mejor tratamiento. Sí, siempre la medicina preventiva va a ser mucho más barata en todos los aspectos. En todos los aspectos, claro. Claro, y bueno, ahorita mencionó este examen de la vista, que como les hacía la pregunta en el bloque uno, acerca de si teníamos que saber leer para hacer este examen, porque como que lo tenemos muy, debemos este letrerito en los negocios, en las ópticas, pero ¿qué más incluye un examen de la vista, más bien especializado por ustedes? Principalmente va a ser el examen de la agudeza visual, eso quiere decir que sin lentes, cuánto puedes ver, cuánto es la capacidad de visión de tu ojo sin anteojos. Y luego se hace el examen retinoscópico, que te va a sacar la graduación, que tienes una menos dos de miopía, con menos uno astigmatismo y con eso vas al 100%. Y en la misma cita se va a evaluar la presión intraocular. Normalmente la presión intraocular es ya en pacientes de 18 años para arriba. En los niños generalmente no es lo más común. Al menos que haya datos que te hagan sospechar de algún problema, se toma la presión intraocular en un niño. Entonces nos vamos de, como mencionó la doctora, la anatomía del ojo, la exploración oftalmológica es agudeza visual, presión intraocular y de los párpados de adelante hacia atrás. Se evalúan los párpados, las pestañas, la película lagrimal, porque hay un padecimiento muy común también, que no es tan grave, pero sí es muy incómodo de ojo seco. Que eso les afecta a la gran mayoría que están enfrente de una computadora. Entonces se evalúa la superficie ocular, la integridad de la córnea, que la córnea tiene que ser transparente, porque hay muchas enfermedades de la córnea que la pueden hacer que no sea transparente. Lo que después decía la doctora, el humor acuoso, o sea la cámara anterior, que debe estar, es como el líquido cefalorraquídeo, el líquido que tenemos en el cerebro, que se le llama agua de roca. Es como de un manantial que está completamente transparente. Si hay alguna anormalidad en ese líquido transparente, pues indica una enfermedad. Lo vamos hacia el iris, o a la niña del ojo, donde se ve el color del iris, también debe estar libre de problemas. Nos vamos al cristalino, que es donde se puede presentar una catarata, ya sea temprana o depende de la edad del paciente, y ya al humor vitrio y hacia la retina. Entonces, de esa forma vamos viendo, evaluando y descartando enfermedades. Ok, qué interesante, porque realmente estamos viendo que el examen es muy complejo y muy completo, y no nada más leer a lo mejor, ¿verdad? O saber nuestra agudeza visual, sino realmente qué más tenemos. Vamos a ir a un pequeño corte aquí en Salud al Día, y ahorita regresamos para seguir hablando sobre nuestra salud ocular. Quédese con nosotros, en un momentito regresamos. Y bueno, pues tenemos este, ¿sabías que el ojo humano dispone de 576 megapíxeles? Pues es un dato interesante, ya que si eres de los que suele preguntar en todo momento cuáles son los megapíxeles de un televisor o de cualquier cámara, seguramente te hubieras preguntado cuáles serían los que tienen los ojos para ver una imagen realmente nítida y de máxima calidad. Se ha determinado que el ojo humano dispone de 576 megapíxeles, y es un sistema tan definido que supera cualquier equipo de imagen con tecnología actualizada, y que le da mejor perspectiva, sobre todo en quienes no tienen defectos que alteran la nitidez. Así que un dato muy interesante, y por lo que estoy leyendo, todavía no hay ningún aparato tecnológico que se asemeje a nuestro ojo. Y bueno, pues esto es algo que debemos de valorar bastante, ¿no? Y hablábamos ahorita, doctor, sobre esta prevención de detectar a tiempo todos estos problemas en estos exámenes que son tan especializados por ustedes, que son los profesionales en esta materia, y que podemos detectar a tiempo el perder la visión, ¿no? Sí, claro. Con un examen oftalmológico se pueden detectar, como platicamos, las enfermedades, y es mucho mejor detectarlo 10 años antes que 10 años después. Exacto. Sí, porque existe el paciente que llega porque de repente dejó de ver con un ojo y no sé qué pasó, y resulta que el paciente en esa cita se da cuenta que es diabético y que trae muchos problemas en su cuerpo. También así pasan pacientes con glaucoma, que llegan y dejen de ver con un ojo, y resulta que es un glaucoma avanzado y el otro ojo está al 50% de la visión. Las cataratas, ojalá que todos fueran de cataratas, porque la catarata es una ceguera que es reversible. Lo que es el glaucoma y la retinopatia diabética o la degeneración macular relacionada con la edad son ya problemas irreversibles. Irreversibles, claro, y eso es bien importante atenderlos. Y bueno, ahorita que estábamos hablando sobre este examen, después de realizarse este examen, doctora, se realiza una receta por ustedes y es importante hacerle caso a esta receta, ¿no? Sí, después de que se hace el examen, como acaba de mencionar el doctor, así todo profundizado, si el paciente alcanza la visión, que le llaman 20-20, que es el 100%, le hacemos, si necesita lentes, una receta. Este es importante que el paciente la tome en cuenta y que cuando acuda a la óptica a hacerse sus anteojos, le diga a la persona que lo está atendiendo que la prescripción que viene ahí sea la que les hurta. Sea tal cual. Exactamente, porque a veces me ha pasado que llegan y les dicen, déjeme checarlo otra vez y cambian los números o cambian algo porque pues ellos les faltó o consideraron que sobraba graduación y vienen después a decir, no veo con los lentes. Claro. Pero sí es muy importante esto, igual si el paciente no ve el 100%, pero nosotros decidimos darle la receta porque pues es lo que va a alcanzar a ver también y a veces en las ópticas dicen, no, usted no ve el 100%, no se la voy a surtir o X, pero si ya la llevan, escrita y trae el formato que debe de ser con los nombres, dirección y todo, pues obviamente se está despedida por un especialista para poderla hacer efecto. Claro, claro. Y siempre hablamos aquí los lunes, aquí en Salud al Día, sobre un problema que yo creo que en todas las especialidades se presenta, que es la automedicación y que todos nosotros somos muy tercos y siempre estamos autorrecetándonos o incluso prescribiéndole a nuestras personas más cercanas y pasa algo en los supermercados y demás, siempre hay este estante con lentes ya graduados de diversos y hay mucha gente, a mí me llama la atención, siempre hay gente probándose y demás y conozco gente que dice, no, bueno, pues yo ya me compré estos y pues ya vi bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos podría decir esto al respecto, doctor? Son dos temas bien importantes los que mencionaste. Ajá. La automedicación. La automedicación es cualquier gota que te pongas en los ojos. Mucha gente dice, es que me estoy poniendo estas gotas porque me las dio el vecino que se le quita el ojo rojo. Ah, sí. Las carnosidades, cualquier tipo de ojo rojo. Incluso test, he escuchado, ponen infusiones directo en el ojo. Pero muchas de las gotas que se ponen en los ojos tienen cortisona. Ok. Y la cortisona te puede causar glaucoma, catarata. Ok. Y eso es pérdida irreversible de la visión. Ok. Entonces, es un foco rojo, o sea, no usar gotas que tengan cortisona porque eso es lo más automedicado que hay en el mundo y más aquí en México que no hay una cierta restricción en eso. Claro. Y el otro tema que me decías de los lentes que venden en los mercados son los lentes de la vista cansada. Ok. Que generalmente son personas arriba de 40 años que batallan para ver de cerca. Entonces, alguien que no tenga ninguna enfermedad, que ya se hizo una evaluación oftalmológica, están libres de usar esos tipos de lentes. Ok. El que no está libre de usar ese tipo de lentes es el que no se ha revisado. El que no se ha revisado, exacto. Ese es un buen punto. Y bueno, doctora, ¿cómo podemos diferenciar? A veces ustedes nos dan la receta y ya nos prescriben los anteojos, pero hay mucha gente, sobre todo la gente joven, que a veces dice, oye, es que yo quiero mejor los lentes de contacto. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la diferencia entre un anteojo y el lente de contacto más que todo es estética, ¿verdad? Ok. Porque el paciente cuando acude, yo me dedico también a adaptar lentes de contacto. Ajá. Cuando el paciente acude a mi consulta, me dice, doctora, es que ya no me gusta cómo me veo con los armazones o son adolescentes que están entrando a la etapa de la prepa y que ya no quiero que los amigos o un deporte. Entonces, hay que hacer una valoración previa del paciente. ¿Qué es lo que se debe valorar para saber si el paciente puede usar un lente de contacto? Primero es la responsabilidad que él ya tiene en su vida. ¿Por qué? Porque usar un lente de contacto es un arma de doble filo. O sea, se tiene que tener mucha higiene, tenemos que tener muchos cuidados, no abusar del uso del lente de contacto, porque si llegar a haber alguna infección, de las más graves y más serias, son por lentes de contacto. Ok. Entonces, sí le debemos de comentar esto a los pacientes cuando van a iniciar o quieren aprender a usar un lente de contacto, decirle todas las reglas o todos los pasos que debemos de seguir como todo para poder ser un buen usuario de lente de contacto. Obviamente, también tenemos que medir en la actualidad, como menciona el doctor, que usan mucho las computadoras, ya porque es parte de nuestra vida, la cantidad de lágrima, la calidad de la lágrima, porque va a venir un ojo seco por usar un lente de contacto. El usuario de lente de contacto va a tener una resequedad ocular porque tiene un cuerpo extraño, aunque está hecho para estar dentro del ojo, digo no dentro, sino en la superficie ocular, es un cuerpo extraño. Entonces, sí debemos, aparte de tener limpieza, de manejarlo con cuidado, sobre todo los lentes blandos que deben de estar en soluciones, de no dormir con ellos, de no nadar con ellos, debemos de tener también humectado el ojo para que no vayamos a tener un problema. Y muy importante lo que comento, porque siempre conocemos a alguien que se quedó dormido con los lentes de contacto o que los usa más de todo el día, se quedó desde las 8 de la mañana y fue a una fiesta y se desveló y tiene más de 20 horas con el lente de contacto puesto. Eso es muy importante. A mí cuando me llegan los papás con los niños, porque a veces son niños de primaria que ya quieren usar lentes de contacto y me preguntan, doctora, lo traigo para ver si ya puede usar lentes de contacto. Lo primero que le pregunto a la mamá o al papá, ¿es responsable, sigue indicaciones? Porque esto es así, o sea, hay que seguir el patrón, o sea, hay que lavarse las manos, hay que ponerse lente, hay que... Entonces, si el niño me dice, mamá, no es responsable, pues no, no está en una edad adecuada para usar un lente de contacto. Para usar un lente de contacto, eso es muy importante. Ahora, en tanto en los lentes de contacto como en los anteojos, ¿la graduación va cambiando? Sí, va cambiando, como platicamos de la hipermetropía, la miopía, y dependiendo de la edad, a qué 40, 50, ya se usa otro tipo de lentes, que son los multifocales, los progresivos o los bifocales, que es otro tema de adaptación, que es el típico paciente que me dice, me dicen los progresivos, los bifocales y veo pozos. Lo que pasa es que le vendían los lentes, pero no le enseñaron a usarlos. Los lentes, tú te pones unos lentes y vas a tener una visión sentado para ver de frente, a lo lejos, una visión un poquito más hacia abajo, para ver una visión intermedia, así como donde estamos nosotros, y una visión cercana. Entonces, cuando uno baja las escaleras, ve por la visión cercana del lente. Entonces, pues no se ve. Lo que tiene que hacer la persona es aprender a bajar la cabeza para ver por la parte lejos y aprender a usar los lentes, o sea, y les va muy bien, pero siempre y cuando estén instruidos. Claro, y adaptándonos al nuevo funcionamiento de esta herramienta que vamos a tener para nuestra visión. Ahora, hay otro tema también en los lentes de contacto, doctora, que son los lentes de contacto cosméticos, que muchas personas los utilizan como de moda, ¿no? Para querer cambiar el color del iris, ¿estoy en lo correcto? Así es, para poder cambiar el color. Por favor, esto es importante también comentarlo, que me ha tocado casos en los que van las pacientes y me dicen, es que me dieron los lentes de contacto cuando me hice el corte de cabello. Digo, para que cambie todo. Sí, claro. Pero obviamente no es una óptica donde fueron a cortarse el cabello. Entonces, le digo, pues está muy mal, porque no sabemos la calidad, porque pues en eso hay varios tipos de lentes de contacto. Entonces, si se va a usar un lente cosmético, también se debe de ir con un profesional en adaptar lentes de contacto, sea óptica o sea el oftalmólogo de preferencia, porque sí también tenemos que ver las marcas, porque hay marcas que no vienen con la garantía ni con los sellos de seguridad, digo, porque esto tiene un control de calidad del lente de contacto, viene cerrado, con líquido, estéril, trae fecha de caducidad. Entonces, si alguno de estos sellos está alterado o no se cumple porque pues no está sellado, pues podemos poner en riesgo nuestra salud del ojo, porque al ponerme yo algo en el ojo, lo voy a traer, como dice, 8 horas, 20 horas. A veces dormimos todo el mes, hay gente que me toca que usa el lente de contacto todo el mes, no descansa y puede tener una infección o una afección en la córnea muy seria que no es reversible en muchas ocasiones. Claro, claro, y comentó algo bien importante que yo desconocía que tienen fecha de caducidad. Entonces, también eso es importante tenerlo en cuenta y tomarlo en cuenta para que nosotros pues estemos cuidando nuestra salud del ojo. Vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Salud al Día y ahorita que regresemos, vamos a platicar un poco sobre la cirugía láser o la cirugía de la vista para ver si somos candidatos o no, quién se la puede hacer. Si tiene alguna duda o alguna pregunta, ya sabe que nos puede marcar al 81-2020-8865 o mandarnos un mensaje de texto a nuestro WhatsApp que es el 812-611-3535. En un momentito regresamos a Salud al Día. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Salud al Día y quisiera pues mandarles un saludo a toda la gente que también nos está viendo a través de la transmisión en vivo en Facebook. Ya sabe que en Facebook nos puede sintonizar por medio de Canal 28 Nuevo León. Ahí dele like a la página y ahí va a ver todo el contenido de Canal 28 a través del día. Y entre ellos pues Salud al Día. Y bueno pues antes de continuar con el tema del día de hoy pues le tengo un último Lili Tip que nos va a ayudar muchísimo en estos primeros días del año en donde ya todos nos estamos poniendo las pilas y demás y a veces nos exigimos y a veces estamos como autolatigándonos pero hay cuatro cosas importantes que debemos de tomar en cuenta. Si todo cambia cuando nos entregamos, cuando de verdad te entregas, todo fluye cuando de verdad sueltas lo que traes cargando, todo llega cuando es su tiempo y todo sana cuando aceptas. Así que tómenlo en cuenta y bueno a través de estas, estos cuatro cosas importantes o cuatro decretos que debemos de tener en nuestro día, también es importante estar aceptando cuando tenemos algún padecimiento, cuando tendremos alguna enfermedad y con ello bueno pues tomar en cuenta las indicaciones y todo el proceso para vivir esta enfermedad de lo que hemos hablado aquí cada lunes en Salud al Día. Y bueno seguíamos platicando aquí acerca un poco sobre la cirugía que es otro método también que desde hace ya un vario tiempo ya estamos muy familiarizados con la cirugía láser. ¿En qué consiste doctor, en términos generales? En términos generales lo que la cirugía refractiva es, es modificar la superficie de la córnea para que la imagen se pueda enfocar en la retina. Ok. Es como si fuera un torno, se modifica la superficie, se evapora con un láser especial para poder hacer que puedas ver mejor. Ok, muy bien. Ahora, ¿todos somos candidatos a esta cirugía láser? No, eso es bien importante porque tanto, depende que es lo que tiene, si es miopía, hipermetropía, astigmatismo, el porcentaje de éxito es muy diferente. Ok. ¿Sí? El principal factor para ver si es candidato es la curvatura de la córnea y el grosor corneal. Como te digo, es una ablación la que se va a hacer. Ok. Hoy en día hay varias técnicas diferentes, todas rondean en la misma función de modificar la curvatura de la córnea, porque luego si ahondamos en cada técnica nos vamos a tardar unos tres programas. Sí, claro. Entonces, al final de cuentas lo que se busca es modificar la superficie de la córnea para que puedas tener una mejor calidad de visión y eso depende mucho de con qué máquina se haga y todo eso. Ok. Hay que escoger muy bien al paciente desde el color de los ojos, de qué tamaño es su pupila, a qué se dedica, cuáles son las expectativas visuales. Generalmente la cirugía se ofrece para quitar la dependencia de los lentes, porque probablemente en algún momento de la vida vas a volver a usar lentes. Sí, claro. Pero no es lo mismo que tú tengas menos seis, menos ocho, menos nueve, a que te operes y que después uses unos lentes de menos cero setenta y cinco. O sea, les cambia la vida completamente. Exacto. Y es algo que ahorita en el corte les comentaba en el caso de una de mis hermanas, mi hermana Sara, que ella utilizaba aquellos lentes que les decían de fondo de botella, que eran muy, muy gruesos. Y bueno, ella se operó yo creo que hace diez o doce años y quedó muy bien, pero ahorita, bueno, ya vuelve a utilizar estos lentes. Entonces, obviamente son muy, muy pequeños, muy delgaditos, pero también puede darse esto y no quiere decir que no haya funcionado. Así es, doctor. Así es, este, normalmente al paciente, como dijo el doctor, hay que hacerle la valoración previa para ver qué tanta graduación tiene. En la actualidad, pues el defecto refractivo se corrige, pues al cien, ¿verdad? O sea, se le ponen los datos al equipo y todo y es el objetivo. Claro. A veces, por la cantidad de graduación que dice el doctor, ocho puntos, pues sí, a lo mejor en un, mientras cicatriza y todo, regresa algo de graduación y hay que volver a usar unos lentes en unos años. Pero no es que la cirugía tenga una fecha de caducidad, porque a mí me llegan pacientes y me dicen, a mí, a mi hermano lo operaron y le duró cuatro años y ya está usando lentes. Y yo, ¿y qué edad tiene su hermano? No, pues tiene 43 y se operó a los 36. Le digo, ¿y los lentes que está usando? Ah, son de lectura. Bueno, le digo, esa es otra cosa. Claro, claro. Le dije, le digo, en teoría, la cirugía refractiva se hace, en teoría, para corregir defectos visuales de lejos. También se pueden hacer para corregir presbicia, también, pero ahí es más selectivo el grupo y hay que, ese es otro tema. Que ahí estamos viendo una imagen en pantalla. Así es. Me imagino que ese es el láser, ¿verdad? Ahí es la técnica, o sea, que se llama LASIC. Ok. La técnica LASIC consiste, vemos ahí como si estuviera abierta una tapita. Sí. Bueno, para términos generales. Ajá. Es un corte que se hace, en la actualidad se puede hacer tanto manual con un microkeratomo o existe el femtosegundo, que es otro láser que hace el corte, o sea, es lo más nuevo. Ok. Hacer el corte por medio del láser, como mencionó el doctor, la energía hace una evaporación en el tejido corneal y funge como corte y se hace como una bisagra. Ok. Esto es, no se hace un corte total, completo de la cornea y se quita y se hace y luego se vuelve, no. Se hace parcial, se deja una bisagra por lo general en la parte superior, un espesor, las medidas dependen del equipo que estemos trabajando y de la cornea del paciente. Y ese, se levanta esa hojita o esa bisagra que se llama flap corneal y entonces se hace el láser. Ahí está, ahí estamos viendo que la capa se gira hacia arriba, o bueno, viéndolo ahí es hacia un lado, ¿verdad? Ajá. Pero el cirujano está en la parte de arriba. Entonces se levanta y queda la parte de abajo de la cornea que se llama estroma o lecho corneal y ahí es donde el láser va a actuar para hacer el moldeamiento que el doctor refería. Ok. Y al hacer este moldeamiento es por medio de la energía del láser, se tiene ya los cálculos, por eso se debe hacer una valoración del paciente para que el equipo podamos meter toda esa información y ya el equipo lo tiene calculado. Ok. O sea, ya no lo hacemos nosotros, a mí me tocó la transición y sí, lo tenemos, la persona que el ingeniero que nos ayudaba tenía que hacerlo y sumar y restar y por eso no es lo mismo el láser de ahorita que el de hace 20 años. Exacto, o sea, va avanzando todo, ¿no? La tecnología va avanzando bastante. Ahora, doctor, ¿quién no es candidato a una cirugía? A veces nos aferramos tanto y bueno, como ya operaron a mi hermana, a mi prima, yo también quiero, pero bueno, ¿quién a lo mejor no puede? Hay contraindicaciones absolutas y unas relativas. Vamos a hablar que una contraindicación absoluta va a ser una cornea que sea muy delgada, que tenga unas curvaturas muy pronunciadas, que sea, que se sospeche una enfermedad que se llama queratocono. El ojo seco también es una, esa sería una contraindicación relativa de porque si es un ojo seco que se puede tratar, se trata primero y después hace la cirugía. A lo mejor no es una cirugía de elásic, sino una cirugía de superficie para no generar más ojo seco después. O sea, hay que escoger muy bien al paciente para que le vaya bien. Y si el que no es candidato, pues muchas veces nunca va a ser candidato. Como dice, la tecnología actual sí es mucho más eficiente, hay menos margen de error y en tiempos, digamos que hace 10 años una miopía de 3 se tardaba 30 segundos, ahorita el láser se tardaba 10 segundos. No quiere decir que más rápido sea mejor, sino más rápido es más eficiente. Ok, muy bien. Ahora, también es, es este importante conocer de esta, de esta cirugía láser que, bueno, ha ido avanzando y demás y ustedes hacen también esta prescripción, ¿verdad? Sí, claro. Yo he visto últimamente, pues hay mucha publicidad también al respecto y demás y, bueno, es importante conocer que si tenemos que tener esta valoración previa. Sí, claro, porque no es lo mismo la respuesta a una cirugía de una miopía que una miopía con astigmatismo o alguien que tenga hipermetropía. O sea, sí varía mucho los resultados. Entonces, eso se tiene que hablar muy bien con el paciente, cuál es su expectativa y cuál es la realidad que va a tener después de la cirugía. Claro. Porque, este, el paciente no sabe muchas veces qué es lo que tiene ni por qué no está viendo bien. Entonces, tenemos que hacer una evaluación completa, ver qué cirugía le conviene más y si sí le conviene o no le conviene y por qué sí y por qué no. Ok, sí, es un proceso. Y, bueno, también como después de cada cirugía, doctora, hay cuidados y hay cosas que los pacientes después de realizarse esta cirugía, que a veces la, como es tan rápida y como ya todo mundo se, es muy, muy conocida, pues, bueno, creemos que no tiene cuidados, ¿no? Así es. Sí. No, sí, la verdad es muy importante el cuidado posoperatorio, como en cualquier cirugía de cualquier parte del cuerpo, también el ojo. Y la cirugía LASIC se abusa un poquito de esto porque como el paciente ve casi inmediatamente, digo casi inmediatamente porque, pues, hay un proceso inflamatorio. Claro. Que tienen por unas horas visión borrosa y luego ya se aclara y el paciente en el mismo día está viendo y en la mañana amaneció sin ver. Sí, claro. Entonces, para él es mucha alegría, mucha, y no duele, la mayoría de las veces no arde. Entonces, no sigue las indicaciones. Es importante esto, ¿verdad? Las indicaciones posquirúrgicas, aparte de darle un antiinflamatorio, un antibiótico profiláctico que se debe de hacer siempre, el de no tallarse sus ojos, se les salen con unos protectores oculares que se van a usar ese día y luego al día siguiente un lente solar, no pueden hacer algunas actividades bruscas, bajo el sol, natación, eso sí es importante. Por lo general un mes, mes y medio no van a poder meterse a nadar. Entonces, también las fechas en las que el paciente se quiere operar, a veces son vacaciones y pues de ahí se quieren ir a la playa. Entonces, todo esto es muy importante porque si el paciente no lo sabe y se los mencionamos ya operados, como se sienten tan bien, o sea, porque la verdad uno le da las indicaciones a veces hasta por escrito y las firman y todo, pero el paciente se siente tan bien que a veces no hace caso. Sí, claro, no las toman en cuenta. Exacto. Y puede haber complicaciones, pues por no haber seguido esto. Exactamente, doctora. ¿Y dónde te podemos encontrar para ir a consultar contigo? Yo estoy en el Centro Médico de la Mujer, que está sobre la avenida Hidalgo, en el tercer piso, consultorio 303. Es el que está al lado de Ginequito, que normalmente así es como se conoce. Perfecto. Y doctor, ¿en dónde lo podemos encontrar a usted? Bueno, estamos aquí en el Centro Médico del Hospital de San José, estamos en Plaza Arboleda, en Parque Arboleda y para los amigos del Valle de Texas, en Reynosa, tenemos un consultorio allá. Te voy a hacer el teléfono de aquí, Monterrey, es el 83-33-5030, el 82-12-2020 y en Reynosa es el 899-930-0010. Perfecto, pues estuvieron apareciendo los datos de ustedes en pantalla para que se pongan en contacto con los especialistas y que realmente acudamos a cuidar nuestros ojos. Yo lo espero el próximo lunes en punto de las 10.30 de la mañana para hablar sobre la salud de las rodillas. Yo soy Lili Benavides y recuerde que nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Hasta pronto. ¡Gracias!